De tanto andar por el mundo Hijo de mi corazón Me están pesando los años Mi corazón se cansó Tal vez se acerque el momento Que habré de decirte adiós Cuando extrañes a tu padre Que al cielo se fue con Dios Si quisieras abrazarle O demostrarle tu amor Con besos que des a tu hijo Ya lo recibo yo Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentre aquí A tu madre Pídele uno De tantos Que yo le di Mira mi hijo Ya se hizo viejo este viejo Ahí te encargo a tu madre Mira por donde caminas Que no resbalen tu pie Y procura seguir los pasos Donde firme caminé Y evita Y evita Y evita Tomar con piedras Con las que yo tropecé Cuando ya no esté contigo Cuando ya no esté contigo Y en tus mejillas beso El que a veces te abrazaba Y a veces te regañó Recuerda Recuerda Que fue tu padre El hombre Que más te amó Fue tu padre Que más te amó Gracias.